rayados de monterrey es digno campeón del fútbol mexicano y gana su quinta corona un saludo a través del ángel metropolitano una final que se fue hasta la dramática definición de los tiros penales un américa que tuvo para matar pero no lo hizo en un primer tiempo donde monterrey desapareció y bien dicen que el 2 por 0 es el marcador más engañoso y lo fue funes mori acercó a monterrey y anímicamente rayados creció la clave los cambios de mohamed cambiar a stefan medina de lateral derecho meter a césar montes y cambiar a línea de 4 poner a vincent jansen desde el arranque del segundo tiempo en vez de un pizarro que andaba perdido y vaya que los cambios llegaron a funcionar maxi mesa también tuvo un gran accionar en los penales nico castillo guido rodríguez que los tiran espantosamente y aunque stefan medina falló vino banguioni a notar el quinto penal que le dio la victoria a rayados del monterrey que conmovedor fue ver al turco mohamed con rosario en la mano llorando en la banca le había prometido a su hijo fallecido en un accidente en alemania 2006 en forma trágica que el título llegaría algún día para rayados y llegó turco gana su tercera corona en méxico ya lo había hecho con américa con xolos y ahora con rayados es el primer técnico campeón con américa que no tiene la maldición con otro equipo y es campeón pero monterrey merece todos los atletivos y calificativos porque venía de un viaje a catar donde dio un buen partido frente a liverpool donde tuvo de tremendo desgaste físico y emocional y a final de cuentas se impuso al pánico escénico que representaba el azteca con la afición americanista volcada totalmente por su equipo mohamed en dos meses llevó a monterrey a calificar a la liguilla monterrey estaba fuera hasta que empató milagrosamente con veracruz en tiempo de reposición y de ahí se levantó para llegar hoy a la corona américa sufre la maldición del 6 un 6 que nunca se ha podido coronar en torneos cortos desde hace 30 años y una vez más esa maldición se llevó al cabo el 8 el 8 que entró al último hoy termina como campeón del fútbol mexicano en una final emotiva emocionante y en donde el ayun en una noche que no fue la mejor para él se lleva un tercer título en la cancha del estadio azteca así de caprichoso es el fútbol monterrey de 8 a la cúspide del fútbol mexicano y mohamed con una promesa cumplida un saludo a través del ángel metropolitano